Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. El padre bueno... Al hijo de Arafreno. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y estoy con una preciosidad con una gran actriz, Lorena Bojorquez. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez. Qué bueno. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, lo dijiste muy bien. Muy bien. Es que lo practiqué mucho, Familia Bonita del Dicho. Platícame cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Este personaje se llama Mónica. Y bueno, es una mamá que es un poco estricta con su hija, que intenta que esté muy bien en todo, ¿no? Trata de encauzar a una pequeña que está en la adolescencia. Entonces, los padres ya me entenderán de qué hablo. Y porque la chamaca se le descarrila, pero nivel, o sea... Demasiada. Sí, pero es adolescente. Oye, ¿qué le dirías, por ejemplo, a las mamás que están sufriendo o pasando por algo similar a lo de tu personaje? Bueno, yo creo que el consejo que podría dar es el trabajo de los papás, es educar, es poner límites, pero también hay que saber negociar con los hijos. Porque el padre bueno el hijo dará frenos. Exactamente. Y no olvidar que todo eso es desde el cobijo del amor. Ay, qué bonito. Oye, a ver, ¿qué le dirías a los chavos que de repente es como mi mamá no me entiende, mi mamá no quiere nada de mí, mi mamá no me deja vivir, mi mamá... No podemos quitar eso porque eso es la adolescencia. Los jóvenes adolecen, están empezando a comprender el mundo, están madurando, entonces, pues sí, sí es cierto, sí lo sienten así, pero hay que tener en consideración que los responsables de educarlos son los padres y pues esa es su tarea. Está bien que los papás sean amigos de los hijos, sí, pero antes que amigos, son padres. ¿Cuál es el límite entre ser amigo de tus hijos y ya ser como la figura de autoridad? Yo creo que si tienes una buena figura de autoridad, una buena relación con tus hijos, la relación de confianza se establece como... ¿Qué pasó? Un camión, pero no se preocupe, no pasa nada. Como cariño, y el cariño es un buen fundamento para la amistad, la confianza y el cariño sobre todo. Ay, qué bonito, qué interesante capítulo, qué interesante personaje. Muchas gracias por estar aquí, Lore, ya queremos verte. Gracias a ustedes, qué bueno, yo también tengo muchas ganas de compartir con ustedes este capítulo. No se lo pierdan y recuerden que un dicho al día te da... Te da energía. Exactamente.